5, 4, 3, 2, 1, en marcha, 30, izquierda 3, a derecha 5, izquierda 3 corta, derecha 5, pero si es que están fuera, pero esto que es? pero bueno, es que están fuera hasta de la madre, de la derecha 4 corta, izquierda 3 corta, derecha 6 media, 50, pues realmente antes era así, cuidado, freno fuerte, izquierda 3 corta, 150, otro público, ya llevo dos peatones, izquierda 5, 6, 3, a derecha 5, y cuidado, izquierda 3 sin corte, no se si es por aquí, y derecha 3, a izquierda 4 se abre, madre mía, va a ser mi última carrera con el Citroën, ya te lo digo, que te ha hecho el Colchave, izquierda 4 sin corte, 50, cuidado, izquierda 5 se cierra, a derecha 6, a izquierda 3 larga se cierra, no, 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 me gusta más el Jairis, no, no, no y derecha 3, a izquierda 4 corta, y derecha 2 media, joder, qué joder, qué dos curvas, derecha 4, a izquierda 4, se estrecha, a izquierda 3, 120, de, yo no sé dónde he visto la derecha fonda, vale, ¿Se estrecha? ¿Más? No ¿Pero para dónde voy? Derecha 4 corta, se estrecha, izquierda 4 corta Hay que decir que esta carga es rápida A derecha a fondo Chifre le empiece Izquierda 4, a derecha 5 se estrecha Menos mal Que los bordes no son con altura Izquierda 6, muy dentro Freno, derecha 3 120 Cuidado, no te salgas del circuito Me da a mí que hoy no voy a llegar No, hoy no he llegado Izquierda 4 corta Izquierda 4 se abre, a derecha 5 El camino ese que sale a la izquierda Pues me he estampado contra la izquierda Me ha llevado a la derecha y contra el público Genial 15 segundos de penetración que llevo ya Izquierda 6 corta, derecha 6, 100 Aguanta Por cierto, vas a flipar con el camino este Y flipar en el mal sentido Acabo de ser la curva perfecta Derecha 3, 100 Izquierda 4 larga, se cierra Izquierda derecha 2, 50 No pasa si te digo El circuito en este no me mete Los culetazos del Yaris Derecha 3, árbol dentro, baches A izquierda 3, se cierra Derecha 3, árbol dentro, baches A izquierda 3, se cierra Y derecha 3 corta, 30 Izquierda 1, media A derecha 3, corta Me lo ha jugado ahí muchísimo Izquierda 3, sin corte A derecha 3, se cierra No me ha salido bien Pero tampoco me ha salido mal Me puede haber metido la hostia del 15 Pero no Es que otra vez he atropellado al público Es que están Derecha 4, sin corte Izquierda 3, larga Vale, ya me ha metido el culetazo Doble trompo Pues nada A derecha 3, cuidado Freno fuerte, horquilla izquierda, 30 Cuidado, derecha 2, freno A derecha 1, en cruce, 80 Hay que abrir a la lista negra Ay, por lo menos aquí en la puertecita No había público Izquierda 4, corta Vas a flipar con lo que hay más adelante A derecha 5, se cierra 3 Si llegas Izquierda 4, sigue A derecha 3, 250 He visto a mí Sí, pues Tiene que estar más o menos por donde estás Derecha 5, corta Izquierda 4, corta Sin corte Y derecha 5 Sí, pero es que estaba Pejeamos Pero bueno Vale, ya has llegado Cuidado Izquierda, derecha 4 Corte pequeño a túnel Es imposible Es imposible No atropellarlo O sea Sí Yo no sé Yo pensaba que Yo pensaba Yo pensaba que ibas a llegar Yo quería que llegabas A derecha 5, corta Cuidado, freno recto Izquierda, izquierda 4, corta Pejeño, ochenta Pero no sé Izquierda 4, larga Se cierra Voy a hacer un palo bronceo 5, 4, 3, 2, 1 Ya 30, derecha a fondo Baches, sigue Izquierda 3, adelante Ya me voy Derecha 5, freno fuerte A izquierda 3, sin corte Se abre a bosque E izquierda 6 A derecha a fondo Sigue, 40 No se ve como se hable Voy, 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 voy 30 No, que viene, que viene Izquierda 5, 5, media Para derecha 3, sobre cimas Estrecha, se abre Madre mía Y derecha 4, media ¿Ha pasado por los árboles ya? Para derecha 3, corta Izquierda 3, 3, 40 Ah, sí, ya estoy No he dicho con manchar Es que como va tan rápido Y voy a estar llevando Se hable Ooooo Lo he dicho Unísono con el copiloto No es coña Para derecha no tengo niña Sigue Tiene su punto Se abre Me he ido fuera Me he ido fuera Bueno, llevamos con un más 15 Y derecha 4, sin corte Izquierda 5, corta Derecha 4, se cierra Izquierda 5, corta Derecha 4, sigue a izquierda 3, corta ¿Por qué sería el corto? Izquierda a fondo Sobre cima Izquierda 5, se abre Aquí no hay Tores cortos ¿Eh? Cuanto es tan larga Ya, ya me he Ya me he Ya me he Ya me he Nooo Para derecha 3, sin corte Se cierra Red Bull ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Casi no entro A horquilla derecha Se abre Joder, con esta cuba izquierda Me cago en su mentira madre Joder Ahora para derecha Cierra 3, en cruce ¡Aaah! ¡Muyo! Que salto Vaya Izquierda 4, se cierra Sobre cima Yo he hecho el límite Que tuvo Así que no me preocupe Bueno Yo me he llevado Los carteles Además Sí, los carteles Pero, ¿pero esto qué es? ¿Qué opción? Bueno He salvado la penalización Algo es algo Izquierda 3, larga No veo, no veo, no veo Eh... Eh... Derecha 6, se cierra 4, corte pequeño 40 Eso me lo han dicho Como Derecha 6 Cuidado con la horquilla derecha Cuidado con la horquilla Que las carga el demonio Comerme con la derecha A izquierda 4, sobre bache A izquierda 3, se cierra muy larga Sobre cima ¡Aaah! Y derecha 5 A izquierda 5, larga Se cierra sobre cima Ok Quiero aparecer en el vídeo No, porque me duele En la vuelta Justo cuando te han parado ahí Ahora, ahora, ahora Derecha 4 A izquierda 4, larga 50 Cuidado Freno izquierda 2 Con corte Ahí estamos Izquierda 6, corte Y derecha 5, se cierra larga Cuidado, cuidado Con los neumáticos Izquierda 4, se cierra sobre cima Debes imaginar Que iba cruzado Derecha 4, se cierra 3 Casa dentro Se cierra sobre baches ¿Te puedo dejar esto en el medio? No A ver, y esto te lo puedo dejar en el medio Y luego no No, no te lo va a afectar A derecha 2, media, se cierra Un cartel Este se te lo puedo dejar en el medio No He pasado yo Ah, mierda Izquierda 3 Izquierda 3, corta A derecha 4, sobre bache A izquierda 4, corta sobre cima A derecha 5, muy larga Se cierra 4 A izquierda 6, a derecha 5, corta A izquierda 6, a derecha 5, corta 40 A izquierda 5, 60 A ver, y esto te lo puedo dejar en el medio A izquierda 5, se cierra A derecha 4, corta Y giros No, pues el cartel no se ha caído A ver, a ver A derecha 5 A Manda más 9 por pisar la hierba Cuidado, freno recto A izquierda se abre A lo mejor así es por el cartel que yo he dejado en la mitad del circuito Izquierda 5 A izquierda 4, corta A derecha 3, muy larga Maldito cartel Joder Te estoy dejando yo el anterior como trampa Pero no ha funcionado Pero este sí, este me lo he comido A derecha 5, se cierra Pero, ¿te lo has comido tú sola? No, pero por esquivar el tuyo A izquierda 3, larga Se abre 200 Baches Cuidado, izquierda 5, freno A derecha 3, corta Muy estrecha Corte A izquierda 5, a fondo Y derecha 3 Una Vamos a ver esto Una habilidad para colocar carteles en todo el medio A izquierda 4, sin cortes Estrecha Sigue A derecha 4 De izquierda 1, media, sin corte A derecha 3, corte Ah, ese no da tiempo a colocarlo De izquierda a fondo se cierra Vale, te voy a sacar un hueco De derecha 3, se cierra A izquierda 4, corta, sin corte Vale, me he pasado colocando ese cartel De derecha 2, se abre A izquierda, a fondo Y derecha 5, sin corte Puso en el medio Vamos, pero no me ha hecho nada A izquierda 4, corta ¿Qué haces? A derecha 5, corta A izquierda 1, sin corte Digo, voy a ver Voy a ver Voy a ver si te lo puedo dejar En tu medio Y horquilla derecha A izquierda, a fondo Corte pequeño A derecha 4, a izquierda 3 A derecha 4, corta Y horquilla izquierda Corte pequeño A derecha 5, e izquierda a fondo A derecha 4, corta A derecha 5, a izquierda a fondo A derecha 4, corta ¿Dónde está tiempo a poner este cartel en su debido sitio? Sí, me he vuelto a caer No, 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 no me ha quedado centrado el cartel Cuidado, derecha 3, sin corte Sigue al medio, 30 Uy, 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 uy Me he estampado en la siguiente Se me está durmiendo la mano ¿En serio? Sí ¿Ha quedado bien el cartel? No, no ha quedado bien Joder A izquierda 3 se abre Y derecha 1 se abre 30 Bueno, había sido que me lo he piñado yo directamente Pero lo de la bala de paja ha estado genial ¿Porquilla izquierda se abre? La he intentado por poner, pero no he podido ¿Porquilla izquierda 3, e izquierda 3, estrecha? Es horquilla larga muy bien A cero A izquierda 3, corta sobre cima A derecha 4 Y no me preocupa la torre A derecha 5 A mí me preocupa la breka A izquierda 3,5 se cierra Joder, si es... Si es mejor Si es mejor Y a precipicio ¡Joder, salgo del precipicio! ¡Joder, salgo del precipicio y caigo otra vez! Voy a jugar ya, ya queda poco Sí, sí, ya veo en tres sectores No, un y medio queda No, no lo veo bien Pues llevo la gafa No vienes por aquí, porque hay mucho polvo No, estoy atrás, eh Por eso digo, tienes que estar aquí Joder, me he caído Joder, otra boleta más, por favor Izquierda tres, cincuenta Y no puedo entrar porque hay muro, perfecto Y derecha cuatro corta, sin corte Izquierda cinco, bache, se abre, cincuenta Izquierda cuatro corta, a derecha cuatro Para horquilla derecha en cruce Izquierda tres corta, a derecha cinco, se cierra media Horquilla derecha en cruce, toca atrás nariz Sí, pero hasta que llegue Izquierda tres, sigue, sube, a derecha cuatro, se cierra sobre cima, treinta Es que me ha dado mucha tregua Luego me ha tirado los pantillos cuando tira la bala Y derecha cuatro sin corte, treinta Izquierda tres muy larga, se cierra la bala Pero va a estar divertido, eh Sí Sobre todo con lo de la bala Sí, sí, te ha caído ahí para arriba Con tal de colocar, no me la ha A derecha tres corta, a izquierda cuatro corta Y derecha seis se cierra cuatro, a izquierda seis larga para meta Me he ido, me he ido, madre mía Doble tirado, zón Exacto Aquí dan un minuto para llegar No